Hola Ingrid, nosotros somos el Mariachi Juvenil de Colombia Hoy venimos a celebrar nuestros 15 años Esta hermosa serenata de parte de mis papitas Y sale muchachos ¡Ven a la sierra buena! ¡Señorito viene a la voz! ¡Acompanió bien los perros! ¡Señorito le contrabajó! ¡Señorito viene a la voz! ¡Señorito viene a la voz! ¡Anda y no llores! ¡Porque el am missile siempre Quitey! Cielito, lindó los corazones Bueno, muy buenas noches para cada uno de ustedes Espero que estén muy felices, disfrutando de cada No como dijo el soltero, feliz, disfrutando de la vida De verdad que sí, esta celebración es con mucho cariño De parte de los papitos para Ingrid Que por medio de estas bonitas canciones Quieren expresar el sentimiento en mi canción Feliz ¡Feliz cumpleaños, feliz, feliz! Que le deseamos a ti Que lo siga cumpliendo hasta el año sin fin Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años ¡Feliz cumpleaños, feliz, 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 feliz! 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 ¡Feliz cumpleaños, feliz, feliz, feliz! Creo que a todos los hombres Nos puede pasar los puede pasar lo mismo Que también de cambiar de opinión ¡Feliz cumpleaños, feliz, 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 feliz! Con su carita de rosa ¡Feliz cumpleaños, feliz, 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 feliz! Cada día más hermosa ¡Feliz cumpleaños, feliz, 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 feliz! Eres mi niña bonita Echa de mar nunca ve Eres mi niña bonita Eres mi hija bonita Cuánto la voy a querer Te hace casa mi hija Vestida de blanco Vestida de blanco a mi niño Recordaré que al soñar Soñaba que fuera un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder El hombre que la enamore La sepa siempre querer Mi niña bonita Ingrid Con el corazón De hoy Jason Jiménez Voy a ser 15 años que yo vine a ser A una mujer Más hermoso que el amanecer Lleguen ramos de rosas Para regalos y cosas Como muestras de amor Es si Su simple Es si Bonita Más hermoso que 응 Que nos vemos un ejemplo Aquí God Como muestras deondiques Y nos vemos un ejemplo Y nos vemos un ejemplo Y nos vemos un vistazo que ha llegado desde el cielo azul, en la avenida del eterno para ser la luz, que ilumine mi sendero para ver mejor el amor, y es un ángel que ha llegado a mi soledad, para ser de mi tristeza y la felicidad, y es un sueño que sea agüento realidad, y es flor, con perfumilla a paz, no agu提醒le a menti a apple-al. y 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